Música Palabras bonitas no puedo encontrar porque eres tan linda sin exagerar No puedo comparar tu bella sonrisa y esos negros ojos que a mi me hipnotizan Tu pelo tan largo, color azabache, que basta con verlo para querer tocarlo Tus labios tan rojos como una manzana que quiero besarlo toda la semana Eres tan preciosa que no hay otra igual Tu bella silueta, eres tan genial Con nada del mundo, te puedo igualar Eres tan sencilla, y tan natural Mi bella princesa, tu me vuelves loco Me quedo impactado, al verte a los ojos Con esa mirada, mi mente se aloca Y me traen las ganas, de besar tu boca Y así es mamacita, alameños de la sierra La naturaleza, con diez se sacó Te hizo tan perfecta, creo que se pasó Tu genio y carácter, tu forma de ser Son tus cualidades, hermosa mujer Que de ello he enamorado, yo de tu hermosura Quisiera bajarte, estrellas y la luna Llevarte hasta el cielo y andar entre nubes Ya vives en mi, eso no lo dudes Eres tan preciosa, que no hay otra igual Tu bella silueta, eres tan genial Con nada del mundo, te puedo igualar Eres tan sencilla, y tan natural Mi bella princesa, tu me vuelves loco Me quedo impactado, al verte a los ojos Con esa mirada, mi mente se aloca Y me traen las ganas, de besar tu boca Se llama casita doble, enviamos Ahí le va pariente, dice La casita de adobio, ahí en el rancho Cerquita de los barrancos, entre árboles están Las paredes desgastadas por el tiempo Las viejas tejas de barro se comienzan a quebrar Como han pasado de rápido los años Ahí me creé con mis hermanos, junto con mi mamá y mi mamá En el campo yo de mis primeros pasos Con maracias o descalzo, eso a mí me daba igual El reloj para levantarme en las mañanas Era un gallo que cantaba ya casi para quedar De bebida un vaso de leche bronca Y de almuerzo los bijoles con tortillas del coma La pobreza y la verdad son buenas escuelas Y son el mejor maestro cuando se quiere aprender Cuando el hambre aprieta tienes que buscarle Y tienes que batallarle a donde quedas sin comer Aquel que ha nacido en cunita de oro Siempre lo ha tenido todo, nunca lo va a comprender El sombrero nunca lo ocupe de adorno Y todavía me lo pongo para taparme del sol Tal vez hoy las cosas ya son diferentes Y tal vez cambio mi suerte pero no olvido quién soy Con los pies siempre bien puestos en la tierra Con la mirada de frente a cada paso que doy Hay un viso conocido que así reza Cuanto tienes, cuanto pesas en tristeza y en poder Cuando nada tienes no das importancia Porque según la balanza estás en otro nivel Pero ahí anda la ruleta de la vida Tal vez hoy estás arriba pero te puedes caer Con dinero no se compra la paciencia Tampoco la inteligencia y mucho menos la fe Valen oro los consejos de mi madre La bendición de mi madre vale por igual también Agradezco al de arriba que esté conmigo Mientras Dios me desabrigo yo siempre los cuidaré Soy el mismo y aquí no ha pasado nada Seguimos en la batalla acabando de aprender Sin talento nunca buscas cosas grandes Si las tienes adelante algún día la vas a hacer El camino es largo y vamos avanzando Paso a paso caminar Pero si retrocede No se espalde que estoy solo es un corrido Espero no haya ofendido con los versos que canten Lo que claro se mira no se pregunta Pero si existe una duda eso ya es de cada quien Los derechos siempre han sido lo correcto Nadie en el mundo es perfecto Yo menos lo seré Por ahí los corridos por ahí Egipto Se llama Ezequiel Coronado Y es más o menos así faría Y es más o menos así faría Primero hicieron la junta Y pegaron la carreta Fueron a traernos mal Muy dura estaba la ceja Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Y ahora sé que el coronado Y su hijo de quince años Él nos pillaron los caballos Tengo el muchacho montado También llevaba pistola De treinta Tengas planteado Cuando estabas a buscar Ese quien le dice a su hijo Tú eres un nombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido al juego Ahí está mi servicio Amigo Música Yo lo empecé en la cantina, un día, siete de mayo Yo y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos, yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un traballo Ramón estaba a tomar, un patrón de sus hermanos ¿A qué han venido ese quién? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Cuando ahorita te vas marcando Se acabaron las palabras Yo mate a tu amor y ascenso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía palazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si alguien a mí me mata Puedes ir preparado No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí que ven los cantos Ellos son mis enemigos Música Música ¡Gracias! Cuando no tengas a dónde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y así suenan Los alameños de la sierra Si logras sobrevivir Al refusilo de la maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo pienso que, no son tan inútiles, las noches que te di Te marchas y que, yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio, lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, en que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Así es mamacita, oro alameños de la sierra ¡Eh! 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 Que me vas a hacer Busca una excusa, y luego márciate Porque de mí, no debieras preocuparte No debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos No te he perdonado No te he perdonado Y esta canción no es pa' que se pongan a llorar Yo también los quiero Y sé que me van a extrañar Lo que más me duele es que le prometí a mi amar Que tú debes estar bien andando fuerte de la casa Y a ver lo que pasa La historia comienza en el estado de Arizona Aguantó el calor y se vino a pie la patrón En la finiquera En la finiquera Es el lugar donde crecí Pegado a Sinaloa y a cubrir Porque la... Fue donde yo crecí Como todos tuve en tu sueño y algo nos cumplí Los dos se conden bien Yo siempre lo seguí Por más que le busqué la escuela no era para mí Yo quería trabajar y cruzarme a tu lado Que ya me habrá tardado Y aunque... Con la gente fui muy reservado Entré Mis amigos fui el más aventador Con todas mis hazañas me gané en que me respeten Nos conseguí un buen calea remangando buen billete Y en unos paquetes No como todos todo ¿No le rompiste la cristiana? Si me acaban a aparecer Yo aben cu growli Con todas mis hazañas me gané en que meibrito Y empecé a ganar de resallar la finiquera Con el braille pegado pa' los que se ofrecieron Y empezamos a sobresalir pas a pasillo Esta vida es muy corta y el camino y este estrito Me faltaba poquito Desde pequeño me gustó andar en el desván El reinaje de hombre, él iba a ser mi compadre Eso que estaba conmigo en cualquier situación Y aunque no éramos de fredo ni de rato Los pases son Me quedé con ganas de calarme a Santa Rita Dar la vuelta en la moto y calarle a la plumita A los quince de mi hermana no alcancé a llegar Me van a disculpar pero el viejón está allá arriba Ya me mando a llamar Yo sé Siempre he de extrañar mi madrecita Dejé Esperando a mi carrancita Se despide en carrasco Así me decía en el pido El Giovanni me espera Pa' darme la bienvenida Esta vida es mi vida La vida es mi vida Pueda de catorce años Abra lo de mi mamá Pueda bailar los bailes Que agarre la libertad Yo tenía mi novia Mi mamá no la quería Tanto día me preguntaban Que si no la aborrecían Desde a mi mamá Como la iba a aborrecer Si le di mi corazón Ahora le empiezo a querer Música La locura me regañó Y regañó a mi madre Música Música Y otra vida más linda De amor como es el primero Música Aunque no creas Escucho tu voz Y me pongo a temblar Música Aunque no creas Escucho tu risa Y me enamoro más Música Escucho tu voz Y tu risa Y tu risa yo siento volar Música Estoy tan enamorado Que ni un segundo Me siento en paz Música 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 Si tu me quisieras chiquita Te juro bebita Yo te quiero allá Este amor Es más grande y sincero Que la tierra y la luna Y hasta el mismo mar Música Música Y es que tu boquita Me vuelve loco En realidad Con esos ojitos Careta bonita Y tu mirar Música Y es que tu boquita Me vuelve loco En realidad Con esos ojitos Careta bonita Y tu mirar Música Y así es compa chicos Hay que quererlas Y puro Culiacán Sinaloa Pariente Alameños de la Sierra Música Aunque no creas Escucho tu voz Y me pongo a temblar Música Aunque no creas Escucho tu risa Y me enamoro más Música Escucho tu voz Y tu risa Y yo siento volar Música Música Estoy tan enamorado Que ni un segundo Me siento en paz Música Si tu me quisieras chiquita Te juro bebita Yo te quiero ya Este amor Es mas grande Y sincero Que la tierra Y la luna Y hasta el mismo mar Música Y es que tu boquita Me vuelve loco En realidad Con esos ojitos Carita bonita Y tu mirar Música Y es que tu boquita Me vuelve loco En realidad Con esos ojitos Con esos ojitos Careta bonita Y tu mirar Chiquitita Chiquitita Música 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 Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Mi buena libre si no vas a ver Mujer que yo siempre quise ver Que a tu lado no me pueda ver Como tú querés Música Pero ves que de engañarme te engañas tú misma Por tu activerio Por esas cosas que tú haces Súntimo Por olvidar que Dios te dé Castillo de miel Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Por la esperanza que yo he puesto en ti Todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Tengo el alivio si tú vas a hacer La boca y ríes, cómo juegas tú La boca y ríes que yo siempre quise ver Que a tu lado no me pueda ver Como tú querés Música 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 Buenas noches, buenas noches, ponemos a dar inicio con la música novios de la sierra Muchas gracias a Finkelpay, a Álvarez Son, un saludazo Ponemos a ir a este corrido, se llama el corrido de Genaro López Hasta el Rancho Calistro, ahí se va pariente Rádico allá en California, muy a gusto trabajando Me voy para Sinaloa, aquí es donde me relajo Me gusta oír la tambora, sobre el hincho de un caballo No niego que soy de Ranzón, y crecido entre las sierras El Mazate de los López, donde Genaro creciera Tu orgullo ha sido para él, ser hijo de don Eterno Y ahora sí en mi vida he triunfado, tengo todo lo que había anhelado Ahora sí en mi vida he triunfado, la pobreza quedó en el pasado Y a Calistro jamás lo he olvidado, con muchos recuerdos mi hermano No me olvido de mi genuino, menos de mi razón A Calistro jamás lo he olvidado, sea hijo de don supremo Y ya que yo picante unaizada Y alửa también hay que filmar, ya oír mi corazón No me olvido de mi corazón ya no me olvido de mi corazón Que habrá que saber mi historia y lo que he batallado Para tener lo que tengo y lograr lo que he logrado Con mucho esfuerzo y valor, mi cingas me ha rimado La Virgen de Guadalupe, mi Diosito por delante Cargo siempre a San Judita, pa' cantar a la super No tengo problema alguno, pero si va a las escupe Y ahora sí me ven disfrutando, tengo todo lo que había anhelado Y ahora sí en mi vida he triunfado, la pobreza quedó en el pasado Y a Calistro jamás lo he olvidado Tengo muchos recuerdos, mi hermano No me olvido de mi gente, mucho menos de mi razón Música Música Se vieron pasar dobles rodados, pintadas Con bazookas y también cincuenta de banda Esa es seña que el jefe ratón por allá anda Por eso hay gente con la pechera gustada Varias papas y una repenqueza que tientan La diamantada me relombra en la piernera Equipado y preparado estoy pa' la guerra Cuido un hijo del general Guzmán Loera Música Si el 18 es en la radio estoy bien alerta Ahí les caigo en potada, traigo bien la sierra Al jefe no se le arriman muy como quiera Juliaca ya fue testigo un jueves cualquiera No se le arriman muy como quiera Música 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 Tengo bien presente aquellos que me apoyaron Música Cuando lo ocupé y le andaba yo batallando En las buenas y en las malas tienen mi mano Música 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 24-7 me van a ver pendiente Música 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 Como pedirle al ciego Música Que mire como pedirle al mudo Que hable Música Como pedirte a ti, como pedirte a ti Que me ames Música Música Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Se acaba todo Ya ni la esperanza queda viva Música Solo un maldito estrés Y un maldito dolor Que nos mata día a día Música Música Maldito amor Maldito amor Mil veces maldito Música Música Me hiciste muy feliz Pero muy feliz Y hoy te maldigo Porque llevo días Que no la miro Porque llevo días Que no he dormido Porque llevo días Entre botellas Y no la olvido Música Música Cuando se acaba el amor Se acaba todo Ya ni la esperanza queda viva Música Solo un maldito estrés Y un maldito dolor Que nos mata día a día Música 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 Y esta canción no es pa' que se pongan a llorar Música Yo también los quiero Yo también los quiero Y sé que me van a extrañar Lo que más me duele Es que le prometí a mi amar Música Que todo debe estar bien Andando fuerte De la casa Música 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 Mi historia comienza en el estado de Arizona Aguanto el calor Y se vino a pie la patrón En la finiquera Es el lugar donde crecí Música Pegado a Sinaloa Y en cubrir Porque la Música Fue lo que yo crecí Música Música Como todos tuve Sueño y algo nos cumplí Los dulces con el viejo Yo siempre lo seguí Por más que le busqué La escuela no era para mí Música Yo quería trabajar Y pisarme Por otro lado Música Y ya me habrá tardado Música Y aunque Y aunque Música Con la gente fui muy reservado Música Y entre Música Mis amigos Fue el más aventador Música Con todas mis hazañas Me ganarían Que me respeten Me conseguí un buen jale Arremangando buen billete Que tú nos paquetes Que tú nos paquetes Música Música Y empecé a ganar Música 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 Y aunque no éramos de flecos de rato Nos hicimos Se hicimos mejor Me quedé con ganas de jalarme a Santa Rita Dar la vuelta en la moto y jalarle a la plumita A los quince de mi hermana No alcance a llegar Me van a disculpar Pero el viejo no está allá arriba Ya me mando a llamar Yo sé ¿Quién me va a extrañar? Mi madrecita ¿Quién me va a extrañar? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si el muchacho alegre me amanezco tomando con mi botella de vino Jugando, 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 jugando. Una baraja nueve nos quisiera ver jugar a ver si conmigo pierde hasta el modito de andar. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre. Del cielo pavo, parecido. Música Compadre mi madre, quien se apiade de mí, solo la cama el que duermo. Se compadece de mí. Música Música Yo alegre Música 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 Ya estoy aquí chaparrita. Música Y me dijo que me quieres, ojitos de capulín, en que todos tus mentos me tienes. Música 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 Por todos la preferida. Música 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 A ver si puedo cortarla. Música Música Y aunque me cueste la vida, ojitos de capulín, tú serás mi consentida. Música 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 Y en esta esquina te espero. Música Dime que si chaparrita, porque de pena me muero. Música 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 Se me está bien, corazón, y si no cuéntatelo bien Las señas que yo les voy, el dos sin querer, el dos, que solo quieren saber Si tú lo vayas cuidando bien, que se te puede perder Hoy soy muy malo y se va, le gusta la libertad, que lo hagan de verdad Es adicto a las pasiones, no se hace traición, se dedica solo a amar Cuando encuentran quien lo quiera, si apasiona ese amor Y se queda sin pensar, que es mi corazón, respeto conmigo Se acorruca y se va, con quien lo sepa querer, si no vaya a perder Si tú lo vayas cuidando bien, que se te puede perder Hoy soy muy malo y se va, le gusta la libertad, que lo hagan de verdad Es adicto a las pasiones, no se hace traición, que se dedica solo a amar Cuando encuentran quien lo quiera, si apasiona ese amor Y se queda sin pensar, que es mi corazón, no debes de comprender Se acorruca y se va, con quien lo sepa querer, si no vaya a perder Se acorruca y se va, con quien lo quiera, si no vaya a perder Se acorruca y se va, con quien lo quiera, si no vaya a perder Él camina despacito, que las prisas no son buenas En su brazo dobladito, con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle, donde los chavales juegan Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra Soldadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen te quiero, si ven la cartera llena Y escogiste a la más guapa, y a la menos buena Sin saber como ha venido, te ha cogido la tormenta Y así suenan, los malameños de la sierra Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil, cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes, un negocio entre las piernas Hay que ver que puntería, no te arrimas a una buena Suembina de la sirena Soldadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen te quiero, si ven la cartera llena Y escogiste a la más guapa, y a la menos buena Sin saber como ha venido, te ha cogido la tormenta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, que en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos hoy con agua de la ciudad. La nuestra es agua del río, mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra siempre es agua del río, mezclada con mar. Chiquitita. 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 No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en cinco minutos perdí las letras para hablar. Y para hablarte a vos, yo sé, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mujer, mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, que en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos hoy con agua de la ciudad. La nuestra es agua del río, mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra solo es agua del río, mezclada con mar. Música 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 Música